Y cuanto más nacionalista es un pueblo, una sociedad, un país, problemas internos más serios tiene. Observo, el nacionalismo es como una distracción inútil. Enfocarse y poner la energía en cómo nos percibe el mundo ahí afuera, cómo nos ven los otros. Pérdida de tiempo, porque lo importante es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, cómo resolvemos nuestros propios problemas y ese tiempo y esa energía hay que ponerla en nosotros mismos. No en pegarnos o en aparentar cómo nos ve el resto del mundo. Es como si tú mismo pasas muchas horas delante del espejo maquillándote y preocupándote por cómo te van a ver los otros cuando por dentro un cáncer te está devorando o estás generando un cáncer. Hay que preocuparse por la propia salud.